Cambiamos completamente de tema y nos vamos a dirigir directamente hasta el departamento de Sololá. Vamos a hablar de las fuertes lluvias que está dejando estragos debido a las correntadas de agua. Dos niños fueron arrastrados por las distintas calles de este departamento de Sololá. Ellos tomaron la decisión de refugiarse en un tragante. Fue la peor decisión que pudieron haber tomado porque fallecieron ahogados. Ahogados han sido velados estos niños en su humilde vivienda. Nuestras cámaras llegaron hasta su casa. Al momento en que empezó a llover, ellos se metieron en eso, queriéndose cubrir. Cuando ellos vieron que tenían acceso para seguir caminando, ellos siguieron caminando hacia la profundidad del túnel. Cuando vino la corriente y los arrastró, queriéndolos sacar, pero como hasta cierto punto tiene una parrilla, ya no pudo salir, sino se quedaron trabados en esos agujeros, en esos hoyos. Tres niños que pescaban a la orilla de la playa pública del municipio de San Lucas, Tolimán, Sololá, fueron sorprendidos por las fuertes lluvias. Intentaron refugiarse en el interior de un tragante, pero la decisión los llevó a la muerte. Los pequeños se introdujeron a esta estructura, pero una fuerte cantidad de agua los arrastró. Dos de ellos murieron ahogados. El sobreviviente manifestó que todos los días salían a pescar, pero por cubrirse del agua, ocurrió lo peor. Vino la ayuda, mi hermano dijo que nos metiéramos ahí, pero vino la corriente, se llevó a mi hermano, se llevó al patrojito. ¿Y qué hiciste en ese momento? Salí y salió el otro patrojito, entonces todavía había mi hermano, todavía le dije, déme tu mal, ¿sabes qué le pasa en tu mal? No lo puedes sacar. Los menores fallecidos fueron identificados como Joel David Campa Morales y Afner Shevkuh, ambos de 13 años, originarios de la comunidad Cacholajay de ese departamento. Los dos cuerpos de los niños fueron velados en una humilde vivienda de madera, donde vivían con su abuelita, ya que su progenitora los abandonó desde pequeños. No hay económico, no hay dinero para estar preparado y empezar a arreglar el sepelio. Gracias a Dios la gente de acá de San Lucas, son los vecinos los que han estado apoyando, y hasta este momento ahí se están solucionando los gastos que se están dando en este velorio que se está realizando. Este miércoles ambos cuerpos serán llevados a la iglesia, seguidamente a la escuela, donde estudiaban para un homenaje póstumo, y después serán inhumados en el cementerio general. Si desea ayudar a esta familia, puede comunicarse a los números de teléfono 4715-7675 y 4736-2198.